Tu amor está completamente en el viernes, borrado del recuerdo Y sin saber que es una ventana que me abre a la mañana Tu amor me parece que no se lo siente, me acaba de beber Y me convierte, pasa que se aborda a una ilusión ardiente Dime si más te envuelve, déjenme y quítame tu voz Póngate en un palco, acuérdame al lugar, déjame en tu corazón Y dime cómo está mi amor en tu voz Frío, 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 como el agua del frío, otra gente Como va de la fuente, como un beso que cae Y se siente, dices que acaso me quieres 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 Y sin saber que es una vida larga que me diga en mi vida Tú eres tu mujer me adorando de mis ojos, con una deriva Y como si yo, para que no salga tus besos de mi vida Estás y dime si más, sin recarga en la ventana de los dos Ponte a tu mano, ponte a tu mano, ponte a tu mano, ponte a tu mano, derecho de la población, y dime cómo está mi amor en tu corazón, un día frío, como el agua de río, como caliente, como agua de la muerte, y dime a ti, con tensión de caída, y sé yo siempre, mientras yo pensaba en ti, Ponte a tu mano, 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 p Brillo, 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 como la gloria Coro caliente, como la fuente Estirio, brillo, brillo, como tu corazón en la vida Y se entiende, que el corazón en la vida Estirio, brillo, brillo, brillo Coro caliente, brillo, 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 brillo Coro caliente, brillo, 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 brillo El titulo no estaba durmiendo y...